de partidas, mucha suerte se dio la partida en la primera de las válidas para el 5 y 6 el domingo 27, trofeo de El Economista con problemas, el ejemplar, la de Aguirre que queda en el último lugar y rápidamente viene adentro Magical, número 1, la lucha con Selectiva se ubica en el segundo, trata de avanzar por la parte de afuera la lleva Firi Firi, que se coloca en el tercero Top Legend corre cuarta, en el quinto misma victoria en el sexto corre Erancati, posteriormente está quedándose ahora la de Aguirre en el último lugar la pelea fuerte, ahora pasa por la parte de afuera Firi Firi a dominar la competencia está corriendo Magical en el segundo, Selectiva se quedó tercera cuando entran ya en la recta final, primera válida para el 5 y 6 Firi Firi trata de escaparse, Magical está corriendo en el segundo puesto Firi Firi domina la competencia trofeo Díaz de El Economista está tratando de atropellar ahora por la parte de afuera la lleva misma victoria, está escapada en punta Firi Firi, la número 9, la de Stutt Carne está dominando con comodidad, reacciona Top Legend para el segundo con misma victoria para el tercero y le se gana Firi Firi, número 9 ganó Firi Firi en el segundo está Leyen en el tercero misma victoria, cuarta Selectiva al quinto lugar, está arribando Rita Love luego la de Aguirre posteriormente arriba Magical la 데 Aguirre un proyecto deowa con la de Aguirre en la de Aguirre LO